Que el Espíritu Santo se mueva dentro de tu corazón, que se mueva en tu matrimonio, que se mueva en tu bendición espontánea, que el dice o es tu Dios. Que el Espíritu Santo se mueva en el espíritu de Dios, que el Espíritu Santo se mueva en su causa, que el Espíritu Santo Santo se mueva en tu hijo, que el Espíritu Santo se mueva en tu casa. para liberar, consuélame, ven Espíritu Santo, liberar, para guiar, libérame, aquí y para allá, el Espíritu de Dios está aquí, toca el corazón que necesita de ti, muévete en mí, toca el corazón que está triste y agobiado, muévete en mí, que tiene problemas que necesita de ti, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, díselo, toca mi mente, mi corazón, llega mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muriente en mi corazón, muévete en mí, muévete en mí, Gracias, Espíritu.